El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer. Comenzamos aquí hoy con el libro de Filipenses. Pienso que van a aprender algunas cosas muy valiosas. Primeramente, déjeme decir que, aunque Jesús fue un hombre de muchas tristezas y conoció el dolor, Él poseía un gozo profundo más allá de cualquier cosa que el mundo ofrecía. Enfrentando la muerte terrible en el Calvario, habló a sus discípulos y dijo, Estas cosas les he hablado para que mi gozo permanezca en ustedes y que su gozo sea pleno. Él dijo, les digo estas cosas porque quiero que tengan gozo. Y no cualquier clase de gozo, sino mi gozo. Juan 10.10 es uno de mis favoritos. El ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo vine para que puedan tener y disfrutar su vida. Así que déjenme preguntarle si no tienen que darme una respuesta visible, sino para que piensen en ello. ¿Cuántos en realidad disfrutan su vida? Ya ven, muchas personas sí, pero muchas personas no. Porque mucha gente piensa que para disfrutar la vida no puede tener problemas. Sí tener mucho dinero y todo lo que uno quiera. Y cuando Jesús dijo que quería que tuviéramos su gozo, es un gozo que podemos tener cuando casi nada nos va bien en nuestra vida. En el libro de Filipenses, Pablo menciona el gozo 19 veces. Es la epístola del gozo. No importa cuáles sean las circunstancias nuestras, es nuestro privilegio como hijos de Dios. El estar llenos de gozo. Aunque Pablo escribió este libro estando en prisión, aún allí halló gozo. ¿Cuál era su secreto? Bueno, él menciona la mente y las funciones de la mente 16 veces en el libro de Filipenses. Y menciona el gozo 19 veces, la mente y pensamientos las menciona 16 veces. Así que, ¿cuántos ya saben que su mente, los pensamientos que permiten su mente, o los pensamientos que escoge pensar, tienen mucho que ver con su gozo? ¿Sabe que puede pensar de tal manera que se haga miserable? Y honestamente, puede pensar de tal manera que se haga feliz. Y si usted se sienta y piensa acerca de lo que no tiene, y de lo que la gente no hace por usted, que piensa que sí deberían hacer, usted podrá tener un día miserable cuando desee tener uno. Solo levántese y empiece a pensar cosas incorrectas en la mañana. Y será tan miserable como usted quiera, y sentirá pena propia todo el día. Y el diablo se unirá a su fiestecita, y pensará que es maravilloso. O puede decir, no, yo no voy a pensar así. Porque sé que mis pensamientos van a afectar mis acciones, mis pensamientos afectarán mis estados de ánimo. Y yo no voy a dar al diablo ni un día más de mi vida. Así que voy a pensar en lo que la gente sí hace por mí. Y voy a pensar en lo que sí tengo, no en lo que no tengo. Y una cosa que siempre tengo es a Jesús en mi vida. Y si lo tengo a Él, entonces en realidad no necesito nada más para ser feliz. Y en absoluto debemos recordarnos y ser recordados a menudo, que nuestro tiempo aquí en la tierra es muy corto. No hay que hacer la gran cosa de eso. Porque cuando nuestra vida acabe aquí, no ha terminado. Usted va a ir a otro lugar y solo hay dos opciones. O el cielo, o el infierno. Y si ha leído cualquier cosa acerca de cómo será el infierno, pienso que es obvio que el cielo es la mejor opción. Y la única manera de entrar es creyendo en Jesús. Creer que Él es el Hijo de Dios que vino y pagó por sus pecados, murió por usted. Y la única manera en que puede tener una relación real con Dios es a través de Cristo. Pase su vida aquí desarrollando una cercana, apegada, íntima relación con Jesús. Él no murió para que nosotros tengamos una religión. Él murió por nosotros para que tengamos una relación con Él. Voy a decir esto de nuevo más adelante, pero uno de los comentarios que atravesé cuando estudiaba esto, saben, mucho de esto se trata del apóstol Pablo. Y saben, él lo tenía todo correcto. Él tenía todas las cosas religiosas que uno debe tener para ser una de las buenas personas. Y leí un comentario que decía, Pablo tuvo que perder su religión para encontrar salvación. ¿Se pueden relacionar con eso? Saben, a veces somos tan religiosos y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y es que yo no soporto cuando le pregunto a alguien si son salvos y dicen, bueno, yo voy a la iglesia. Puede sentarse en una iglesia todo el día y eso no le hace un cristiano. Más que sentarse en un taller, le hará un carro. Así que tenemos que conocerle. Y lo más importante en que tiene que invertir cuando en realidad quiere conocer a alguien es en el tiempo. Y necesita más de 45 minutos a una hora o una hora y media una vez por semana o un par de veces al mes los domingos por la mañana. Es que el diablo está trabajando demasiado fuerte. Y tenemos que estar alimentándonos la palabra de Dios regularmente. ¿Cuántos de ustedes no solo quieren hacer esto? ¿Quieren tener victoria? Amén. ¿Y cuántos de ustedes no solo quieren ir al cielo? ¿Quieren llevarse a otros con usted? Amén. 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 Así que 19 veces él habló del gozo. Y el gozo es importante, que la gente vea cristianos felices. Deberíamos ser la gente más feliz en la faz de la tierra. Y eso no quiere decir que tenemos que pasarla riéndonos y sonriendo todo el tiempo. Pero quiero decir que no deberíamos poder tener los mismos problemas que otros tienen y aún así manejarlos de una manera completamente diferente. Amén. El gozo del Señor es mi fortaleza. El diablo no quiere sus cosas. Él quiere su gozo. Así que Pablo escribió este libro estando en la prisión. Ahora mantenga su mente mientras repasamos filipenses. Y él aún encontró gozo. ¿Cuál fue su secreto? Él pensaba en las cosas correctas. Él escogió tener una perspectiva positiva. Aún las peores circunstancias no pueden robarle su gozo si no las deja. Por ejemplo, cuando experimenta una pérdida en su vida, ¿se enfoca en lo que ha perdido o en lo que aún tiene? Cuando trata con la gente, ¿se enfoca en sus debilidades o en sus fortalezas? ¿Saben la mayoría de las personas que se divorcian? Se divorcian porque se han enfocado en lo que está mal con su cónyuge por tanto tiempo que es todo lo que ven. Pero si para y piensa acerca de las cosas que le gustaban, que hicieron, que quisieran casarse con ellos al principio. ¿Verdad? Bueno, yo tengo una mujer que está de acuerdo por aquí, no sé el resto. Cuando se ve a sí mismo, ¿se enfoca en todas sus fallas y debilidades y en lo que está mal? ¿O se enfoca en la misericordia y el perdón de Dios? Y en el hecho de que cada día es un nuevo día y su misericordia es nueva cada mañana. Nuestro gozo o falta de Él envía un mensaje al mundo y la Biblia dice que somos la luz del mundo. Ahora, Filipenses capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo junto con los obispos y los diáconos. Gracias para ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, normalmente no pensaría que uno puede sacarle mucho a un saludo, así que lo leemos y nunca en realidad pensamos mucho en lo que dicen. Pero hay lecciones en este saludo aquí. Y primeramente quiero que se dé cuenta que Pablo no cedió a él mismo un gran título. Él dijo, esta carta es de Pablo y Timoteo y nuestra identidad es de siervos de Cristo Jesús. Él no se nombró a sí mismo reverendo u obispo o doctor o ya saben. Miren, no estoy diciendo que es malo, ¿verdad? Son títulos de respeto. Y pienso que están bien, pero sí pienso que es interesante que Pablo no se llamó a sí mismo por ninguno de ellos. Y a veces cuando la gente llega a un lugar de liderazgo, comienzan a pensar más altamente de sí mismo de lo que deberían. Comienzan a verse como el jefe en vez de un siervo. Y pienso que el que esté en liderazgo necesita decirse a sí mismo cada día y recordarse que no es nada sin Cristo. Y que está en la posición en que está porque Dios lo puso ahí y él puede también quitar lo que ha elevado. Nada me molesta más que un predicador con una mala actitud. Amén. Así que siervos del Señor Jesucristo es exactamente lo que se supone que somos. Y quiero compartir con ustedes que tuve una muy buena oportunidad para practicar mi servicio tan solo la semana pasada. Y Dave me dio esa oportunidad. Dave es que es tan amable conmigo. Él se asegura que yo siga detrás del Señor. Bueno, lo que sucedió fue que él se lastimó la espalda y claro, eso no fue chistoso. Pero digo, él como que, bueno, algo se le movió fuera de lugar por acá y está bien ahora, pero mire, él no podía levantarse de la silla como por 30 minutos. Y luego cuando finalmente se levantaba, tenía que apoyarse en mí y yo no soy tan grande en realidad para que él se apoye. Así que finalmente lo llevé al sillón reclinable, lo acosté, pero casi lo recliné demasiado más atrás. Y él, ¡guau, espera un minuto! Sin embargo, eso fue venganza por algo que él me hizo a mí una vez después de una cirugía. Porque él casi me tira al piso de cabeza y hacia atrás. Pero con hielo y tomando medicina recibió un poco de alivio, pero no podía hacer ciertas cosas. Así que yo tenía que ponerle sus calzoncillos y sus pantalones, ponerle los calcetines, sus zapatos y amarrarle los zapatos. Bueno, le comenzó a gustar un poquito demasiado. Así que en las mañanas decía, ¿dónde está mi vestidora? Así que me convertí en la vestidora de Dave. Y él aún, él mire, él puede hacer la mayoría de cosas, excepto amarrarse los zapatos. Es que cada mañana dice, necesito que me amarre los zapatos. Bueno, ¿te molesta si acabo con lo que yo estoy haciendo? Me tengo que ir, amárrame los zapatos. Y le dije, ya es hora de que te los amarres tú, porque mañana los amarro juntos. Y solo Dave y yo haríamos esto, porque cuando le dolía mucho la espalda, nos reíamos. Porque miren, cuando caminaba era así, y no podía moverse. Y perdón, pero tuve que reírme, dije, es que yo no quería ser mala, pero era tan chistoso. Y yo no le contaría esto a cualquiera, pero ustedes son familia. A Dave le dolía tanto que se le salió una mala palabra. En 52 años de matrimonio, nunca le oí decirlo. Y llamé a los hijos y les dije, papá dijo una mala palabra. Y pensé, voy a lavarle la boca con jabón si no se porta bien. Así que quiero que sepan que no solo estoy predicando esto acerca de ser un siervo. Lo he practicado en estos días y estoy bien calificada ahora para traerles esta palabra a ustedes. Bueno, pero ahora en serio, quiero que pongan mucha atención a lo que quiero decir hoy acerca de otros y de servir a otros y de no ser egocéntricos o enfocados en el yo o egoístas. Creo con todo mi corazón que es imposible ser egoísta y ser feliz. Y lo sé como cristiana que hacía todo lo que sabía hacer. Estaba enseñando un estudio bíblico, estaba en el liderazgo de mi iglesia. Estábamos en la iglesia cada vez que abrían la puerta y tomaba parte en todo y no era feliz. Y seguía pensando que era esto y pensaba que era lo otro. Así que al hablarle al Señor de ello, es asombroso lo que Dios le dice a uno si uno le pregunta. Dije, ¿por qué no soy feliz? Y escuché claramente, porque eres egoísta. ¿Sabía que los cristianos pueden ser muy egoístas y egocéntricos? Todas nuestras oraciones pueden centrarse en lo que queremos y en lo que necesitamos. Y si no tiene cuidado, puede aún servir a Dios, supuestamente. Pero solo para ver si obtiene lo que quiere. No ha podido obtenerlo por sí mismo y ahora está tratando de ver si Dios se lo da. ¿Verdad? ¿Serviría a Dios si Él nunca hiciera una cosa que usted quisiera? Es algo en qué pensar. No me gusta la idea de solo servir a Dios porque tenemos necesidades y queremos que las provea. Él, si quiere proveerlas, es perfectamente aceptable y debería pedirle a Dios que las provea. Pero pienso que no debemos hacerlo el enfoque central de todo lo que hacemos. Lo que debemos hacer es orar, pedirle a Dios lo que necesitamos y segundo es pedirle, ¿qué puedo hacer por ti? ¿A quién ayudo hoy? Yo quiero desafiarle cada mañana. Pregúntele a Dios, ¿a quién ayudo? Y entonces, solo espera un minuto, espera y vea, el nombre de alguien le vendrá. Muchas veces para mí es solo que Dios pone un nombre en mi corazón, los llamo y yo los animo. Digo, hola, estaba pensando en ti, pensé llamarte o mando un texto. Quiero que sepas que estás haciendo un buen trabajo o tal vez le mande un texto a un joven en Inglaterra que conocemos porque hemos estado oyendo sus mensajes y le dije cuán bueno pensé que era y cuánto lo disfruté. Y claro, respondió, nunca sabrá cuánto significa, especialmente ya que viene de usted porque la amamos tanto. Usted no tiene idea que usted tiene el poder de cambiar una vida. Y le ruego hoy que deje de pensar en sí mismo y que piense en lo que puede hacer por otras personas. Miremosnos como siervos. Ay, es que no se ven tan emocionados. ¿Cuántos podrían hacer más por otros de lo que hacen? Muy bien. Bueno, pienso que es hora de dejar de enseñar sobre cosas y hacerlas. Amén. Así que él se llama a sí mismo un siervo. Pero uno no puede servir a Dios sin servir a otros. Vean, esto es lo que es una revelación estremecedora. Pensamos que estamos sirviendo a Dios porque vamos y cantamos cánticos, echamos dinero en la canasta de la ofrenda y escuchamos un sermón. Pero servir a Dios significa servir a personas. Jesús se trata de gente. Él es amante de la gente. Amén. Vean, Pablo sabía algo que necesitamos reconocer aquí hoy. Él sabía que él no pertenecía a sí mismo. Él dijo, no me pertenezco a mí. Fui comprado por un precio. ¿Saben cuando decimos somos redimidos? ¿Saben lo que quiere decir? Jesús nos compró de regreso del diablo con su sangre. Literalmente estábamos bajo el poder y el engaño del diablo y arruinaba nuestras vidas. Jesús nos compró con su muerte, su sangre derramada y su resurrección. Y la Biblia dice, no son suyos. Fueron comprados por un precio. Pero me pregunto cuántos en realidad piensan así. No me pertenezco. Le pertenezco a Dios. Ahora, claro, pueden tomar sus propias decisiones. Puede hacer lo que quiera. Pero si en realidad queremos estar con Dios y tener la clase de relación con Él que Él quiere tener con nosotros, tenemos que dejar de pensar que podemos hacer, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Sí, sí puede, pero no le va a gustar el resultado. Y se trata de rendirse. Y cualquiera que vaya a tener un caminar cercano con Dios, le puedo decir ahora mismo, no va a obtener todo lo que quiera. Y va a tener que permanecer feliz aún así. ¿Verdad? Se pregunta cuánto tiempo vivirá. Saben, a los 20 años, uno piensa que tiene todo el tiempo del mundo. Y quiere esto, quiere lo otro, quiere algo más. Aún tiene un poco de miedo al pensar que va a morir porque, Dios mío, tiene mucho más por qué vivir y mucho más que hacer. Y sabe, cuando ya tiene 50 años, que a los 20, uno piensa que nunca llegará a los 50. Pero entonces, de repente, se da cuenta que llega a los 50 y ha hecho la mayoría de lo que quiere hacer y obtuvo la mayoría de lo que quería obtener. Entonces, para cuando tiene 60, se da cuenta que todas esas cosas que quería, cuando tenía 20 años y 30 años y 40 años, en realidad no eran tan importantes al final. Y entonces, al llegar a los 70 o 75 y más, mi forma de pensar ha cambiado tanto. Muy apenas aguanto ir de compras ahora. Y antes vivía en el centro comercial. Digo, regresaba a casa de una conferencia y enseguida me iba de compras. Compraba más cosas, llevaba más cosas a casa. Y ahora como que las cosas me fastidian. Hay alguien aquí de ya cierta edad donde ha experimentado eso, como yo. Uno ya no quiere seguir llevando más cosas a su casa. Y he pensado más acerca del siervo en el último año de lo que he pensado en los últimos 74 años. Quiero ser feliz y quiero ser una sierva de Cristo. Y quiero ser una bendición para otras personas cada día de mi vida. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar el tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más. Mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hija de pastor, conozco de la palabra, pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví en la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra. Era el líder de la oración en la iglesia. Y me encuentro en ese divorcio y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza. Y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada de un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor. No puedo hacerlo más. Y recibí la llamada agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer. Y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era. Y yo no conocía de ella. Pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo. Y la unción que había en esa oración. ¿Sabes lo que dice? Si vas a darte por vencido, persevera. Persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal, es tan alentador para mí. Pues mira, realmente yo siempre he buscado de Dios. Sin embargo, luego de conocer a Joyce y de escucharla constantemente, pues he aprendido a tener una relación con Dios. A que tener la relación con Dios es más importante que la religiosidad. Y realmente he visto cómo mi vida se ha ido transformando poco a poco. Bueno, lo que más me gusta del ministerio de Joyce Meyer es que ella nos lleva a aplicar la palabra del Señor. Y eso hace que nuestra vida sea una vida productiva. Una vida de bendición. Una vida realmente de abundancia. Que es lo que Jesús espera de cada una de nosotras. Eso es lo que más me gusta, que es práctico. Cuando yo escucho sus enseñanzas y lo que ella predica, me inspira a tratar de cambiar, a mejorar, a tratar de ser más como ella. Yo vengo a conocer el ministerio de Joyce Meyer hace 10 años. 10 años me reconcilié con el Señor. Fui nacida y criada en los caminos de Dios. Pero me aparté y hace 10 años, gracias a Dios, que vine a conocer el ministerio de Joyce Meyer. Y le doy gracias al Señor por ese ministerio. Ha sido de mucha bendición para mi vida espiritual. Gracias a Dios, yo crecí en una familia cristiana, donde me fueron inculcados los principios de la Biblia. Pero ahora, de la mano de Joyce Meyer, yo recién llego a este país. Hace seis meses llegué a Estados Unidos. Y todos los días hago devocional con Joyce Meyer, con sus pequeñas enseñanzas que llegan a mi celular. Y eso es una manera, es un punto de partida para encontrarme con Dios todas las mañanas y preguntarle, bueno, Señor, ¿y qué vamos a hacer hoy? Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya ven, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cuando casi nada nos va bien en nuestra vida. En el libro de Filipenses, Pablo menciona el gozo 19 veces. Es la epístola del gozo. No importa cuáles sean las circunstancias nuestras, es nuestro privilegio como hijos de Dios, el estar llenos de gozo. Aunque Pablo escribió este libro estando en prisión, aún allí halló gozo. ¿Cuál era su secreto? Bueno, él menciona la mente y las funciones de la mente 16 veces en el libro de Filipenses. Y menciona el gozo 19 veces, la mente y pensamientos las menciona 16 veces. Así que ¿cuántos ya saben que su mente, los pensamientos que permiten su mente, o los pensamientos que escoge pensar, tienen mucho que ver con su gozo? ¿Sabe que puede pensar de tal manera que se haga miserable? Y honestamente puede pensar de tal manera que se haga feliz. Y si usted se sienta y piensa acerca de lo que no tiene, y de lo que la gente no hace por usted, que piensa que sí deberían hacer, usted podrá tener un día miserable cuando desee tener uno. Solo levántese y empiece a pensar cosas incorrectas en la mañana. Y será tan miserable como usted quiera, y sentirá pena propia todo el día. Y el diablo se unirá a su fiestecita, y pensará que es maravilloso. O puede decir, no, yo no voy a pensar así. Porque sé que mis pensamientos van a afectar mis acciones, mis pensamientos van a afectar a mis estados de ánimo. Y yo no voy a dar al diablo ni un día más de mi vida. Así que voy a pensar en lo que la gente sí hace por mí. Y voy a pensar en lo que sí tengo, no en lo que no tengo. Y una cosa que siempre tengo, es a Jesús en mi vida. Y si lo tengo a Él, entonces en realidad no necesito nada más para ser feliz. Y en absoluto debemos recordarnos y ser recordados a menudo que nuestro tiempo aquí en la tierra es muy corto. No hay que hacer la gran cosa de eso. Porque cuando nuestra vida acabe aquí, no ha terminado. Usted va a ir a otro lugar, y solo hay dos opciones. O el cielo, o el infierno. Y si ha leído cualquier cosa acerca de cómo será el infierno, pienso que es obvio que el cielo es la mejor opción. Y la única manera de entrar es creyendo en Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios que vino y pagó por sus pecados, murió por usted. Y la única manera en que puede tener una relación real con Dios es a través de Cristo. Pase su vida aquí desarrollando una cercana, apegada, íntima relación con Jesús. Él no murió para que nosotros tengamos una religión. Él murió por nosotros para que tengamos una relación con Él. Voy a decir esto de nuevo más adelante, pero uno de los comentarios que atravesé cuando estudiaba esto, saben, mucho de esto se trata del apóstol Pablo. Y saben, él lo tenía todo correcto, él tenía todas las cosas religiosas que uno debe tener para ser una de las buenas personas. Y leí un comentario que decía, Pablo tuvo que perder su religión para encontrar salvación. ¿Se pueden relacionar con eso? Saben, a veces somos tan religiosos y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y es que yo no soporto cuando le pregunto a alguien si son salvos y dicen, bueno, yo voy a la iglesia. Puede sentarse en una iglesia todo el día y eso no le hace un cristiano, más que sentarse en un taller, le hará un carro. Así que tenemos que conocerle y lo más importante en que tiene que invertir cuando en realidad quiere conocer a alguien es en el tiempo. Y necesita más de 45 minutos a una hora o una hora y media una vez por semana o un par de veces al mes los domingos por la mañana. Es que el diablo está trabajando demasiado fuerte y tenemos que estar alimentándonos la palabra de Dios regularmente. ¿Cuántos de ustedes no solo quieren hacer esto, quieren tener victoria? Amén. ¿Y cuántos de ustedes no solo quieren ir al cielo, quieren llevarse a otros con usted? Muy bien. Así que 19 veces él habló del gozo y el gozo es importante que la gente vea cristianos felices. deberíamos ser la gente más feliz en la faz de la tierra y eso no quiere decir que tenemos que pasarla riéndonos y sonriendo todo el tiempo, pero quiero decir que no deberíamos poder tener los mismos problemas que otros tienen y aún así manejarlos de una manera completamente diferente. amén. El gozo del Señor es mi fortaleza. El diablo no quiere sus cosas, él quiere su gozo. Así que Pablo escribió este libro estando en la prisión. Ahora mantenga su mente mientras repasamos filipenses. Y él aún encontró gozo. ¿Cuál fue su secreto? Él pensaba en las cosas correctas. Él escogió tener una perspectiva positiva. Aún las peores circunstancias no pueden robarle su gozo si no las deja. Por ejemplo, cuando experimenta una pérdida en su vida, ¿se enfoca en lo que ha perdido o en lo que aún tiene? Cuando trata con la gente, ¿se enfoca en sus debilidades o en sus fortalezas? ¿Saben? La mayoría de las personas que se divorcian se divorcian porque se han enfocado en lo que está mal con su cónyuge por tanto tiempo que es todo lo que ven. Pero si para y piensa acerca de las cosas que le gustaban, que hicieron, que quisieran casarse con ellos al principio. ¿Verdad? Bueno, yo tengo una mujer que está de acuerdo por aquí, no sé el resto. Cuando se ve a sí mismo, ¿se enfoca en todas sus fallas y debilidades y en lo que está mal o se enfoca en la misericordia y el perdón de Dios y en el hecho de que cada día es un nuevo día y su misericordia es nueva cada mañana? Nuestro gozo o falta de él envía un mensaje al mundo y la Biblia dice que somos la luz del mundo. Ahora, Filipenses capítulo 1 versos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo junto con los obispos y los diáconos. Gracias para ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, normalmente no pensaría que uno puede sacarle mucho a un saludo así que lo leemos y nunca en realidad pensamos mucho en lo que dicen. Pero hay lecciones en este saludo aquí. Primeramente, quiero que se dé cuenta que Pablo no se dio a él mismo un gran título. Él dijo, esta carta es de Pablo y Timoteo y nuestra identidad es de siervos de Cristo Jesús. Él no se nombró a sí mismo reverendo u obispo u doctor o ya saben. Miren, no estoy diciendo que es malo, ¿verdad? Son títulos de respeto y pienso que están bien, pero sí pienso que es interesante que Pablo no se llamó a sí mismo por ninguno de ellos y a veces cuando la gente llega a un lugar de liderazgo comienzan a pensar más altamente de sí mismo de lo que deberían. comienzan a verse como el jefe en vez de un siervo y pienso que el que esté en liderazgo necesita decirse a sí mismo cada día y recordarse que no es nada sin Cristo y que está en la posición en que está porque Dios lo puso ahí y él puede también quitar lo que ha elevado. Nada me molesta más que un predicador con una mala actitud. Amén. Así que, siervos del Señor Jesucristo, es exactamente lo que se supone que somos. Y quiero compartir con ustedes que tuve una muy buena oportunidad para practicar mi servicio tan solo la semana pasada y Dave me dio esa oportunidad. Dave es que es tan amable conmigo. Él se asegura que yo siga detrás del Señor. Bueno, lo que sucedió fue que él se lastimó la espalda y claro, eso no fue chistoso. Pero digo, él como que, bueno, algo se le movió fuera de lugar por acá y está bien ahora pero mire, él no podía levantarse de la silla como por 30 minutos y luego cuando finalmente se levantaba tenía que apoyarse en mí y yo no soy tan grande en realidad para que él se apoye así que finalmente lo llevé al sillón reclinable lo acosté pero casi lo recliné demasiado más atrás y él, guau, espera un minuto. Sin embargo, eso fue venganza por algo que él me hizo a mí una vez después de una cirugía porque él casi me tira al piso de cabeza y hacia atrás. pero con hielo y tomando medicina recibió un poco de alivio pero no podía hacer ciertas cosas así que yo tenía que ponerle sus calzoncillos y sus pantalones ponerle los calcetines sus zapatos y amarrarle los zapatos bueno le comenzó a gustar un poquito demasiado así que en las mañanas decía ¿dónde está mi vestidora? así que me convertí en la vestidora de Dave y él aún él mire él puede hacer la mayoría de cosas excepto amarrarse los zapatos es que cada mañana dice necesito que me amarre los zapatos bueno ¿te molesta si acabo con lo que yo estoy haciendo? me tengo que ir amarrarme los zapatos y le dije ya es hora de que te los amarres tú porque mañana los amarro juntos y solo Dave y yo haríamos esto porque cuando le dolía mucho la espalda nos reíamos porque miren cuando caminaba era así y no podía moverse y perdón pero tuve que reírme es que yo no quería ser mala pero era tan chistoso y yo no le contaría esto a cualquiera pero ustedes son familia a Dave le dolía tanto que se le salió una mala palabra en 52 años de matrimonio nunca le oí decirlo y llamé a los hijos y les dije papá dijo una mala palabra y pensé voy a lavarle la boca con jabón si no se porta bien así que quiero que sepan que no solo estoy predicando esto acerca de ser un siervo lo he practicado en estos días y estoy bien calificada ahora para traerles esta palabra a ustedes bueno pero ahora en serio quiero que pongan mucha atención a lo que quiero decir hoy acerca de otros y de servir a otros y de no ser egocéntricos o enfocados en el yo o egoístas creo con todo mi corazón que es imposible ser egoísta y ser feliz y lo sé como cristiana que hacía todo lo que sabía hacer estaba enseñando un estudio bíblico estaba en el liderazgo de mi iglesia estábamos en la iglesia cada vez que abrían la puerta y tomaba parte en todo y no era feliz y seguía pensando que era esto y pensaba que era lo otro así que al hablarle al Señor de ello es asombroso lo que Dios le dice a uno si uno le pregunta dije por qué no soy feliz y escuché claramente porque eres egoísta sabía que los cristianos pueden ser muy egoístas y egocéntricos todas nuestras oraciones pueden centrarse en lo que queremos y en lo que necesitamos y si no tiene cuidado puede aún servir a Dios supuestamente pero solo para ver si obtiene lo que quiere no ha podido obtenerlo por sí mismo y ahora está tratando de ver si Dios se lo da ¿verdad? ¿serviría a Dios si Él nunca hiciera una cosa que usted quisiera? es algo en qué pensar no me gusta la idea de solo servir a Dios porque tenemos necesidades y queremos que las provea Él si quiere proveerlas es perfectamente aceptable y debería pedirle a Dios que las provea pero pienso que no debemos hacerlo el enfoque central de todo lo que hacemos lo que debemos hacer es orar pedirle a Dios lo que necesitamos y segundo es pedirle ¿qué puedo hacer por ti? ¿a quién ayudo hoy? yo quiero desafiarle cada mañana pregúntele a Dios ¿a quién ayudo? y entonces solo espera un minuto espera y vea el nombre de alguien le vendrá muchas veces para mí es solo que Dios pone un nombre en mi corazón los llamo y yo los animo digo hola estaba pensando en ti pensé llamarte o mando un texto quiero que sepas que estás haciendo un buen trabajo o tal vez le mande un texto a un joven en Inglaterra que conocemos porque hemos estado oyendo sus mensajes y le dije cuán bueno pensé que era y cuánto lo disfruté y claro respondió nunca sabrá cuánto significa especialmente ya que viene de usted porque la amamos tanto usted no tiene idea que usted tiene el poder de cambiar una vida y le ruego hoy que deje de pensar en sí mismo y que piense en lo que puede hacer por otras personas miremosnos como siervos ay es que no se ven tan emocionados cuántos podrían hacer más por otros de lo que hacen muy bien bueno pienso que es hora de dejar de enseñar sobre cosas y hacerlas amén así que él se llama a sí mismo un siervo pero uno no puede servir a Dios sin servir a otros vean esto es lo que es una revelación estremecedora pensamos que estamos sirviendo a Dios porque vamos y cantamos cánticos echamos dinero en la canasta de la ofrenda y escuchamos un sermón pero servir a Dios significa servir a personas Jesús se trata de gente él es amante de la gente amén vean Pablo sabía algo que necesitamos reconocer aquí hoy él sabía que él no pertenecía a sí mismo él dijo no me pertenezco a mí fui comprado por un precio saben cuando decimos somos redimidos saben lo que quiere decir Jesús nos compró de regreso del diablo con su sangre literalmente estábamos bajo el poder y el engaño del diablo y arruinaba nuestras vidas Jesús nos compró con su muerte su sangre derramada y su resurrección y la Biblia dice no son suyos fueron comprados por un precio pero me pregunto cuántos en realidad piensan así no me pertenezco le pertenezco a Dios ahora claro pueden tomar sus propias decisiones puede hacer lo que quiera pero si en realidad queremos estar con Dios y tener la clase de relación con él que él quiere tener con nosotros tenemos que dejar de pensar que podemos hacer bueno yo puedo hacer lo que yo quiera hacer sí sí puede pero no le va a gustar el resultado y se trata de rendirse y cualquiera que vaya a tener un caminar cercano con Dios le puedo decir ahora mismo no va a obtener todo lo que quiera y va a tener que permanecer feliz aún así ¿verdad? se pregunta cuánto tiempo vivirá ¿saben? a los 20 años uno piensa que tiene todo el tiempo del mundo y quiere esto quiere lo otro quiere algo más aún tiene un poco de miedo al pensar que va a morir porque Dios mío tiene mucho más por qué vivir y mucho más que hacer y sabe cuando ya tiene 50 años que a los 20 uno piensa que nunca llegará a los 50 pero entonces de repente se da cuenta que llega a los 50 y ha hecho la mayoría de lo que quiere hacer y obtuvo la mayoría de lo que quería obtener entonces para cuando tiene 60 se da cuenta que todas esas cosas que quería cuando tenía 20 años y 30 años y 40 años en realidad no eran tan importantes al final y entonces al llegar a los 70 o 75 y más mi forma de pensar ha cambiado tanto muy apenas aguanto ir de compras ahora y antes vivía en el centro comercial digo regresaba a casa de una conferencia y enseguida me iba de compras compraba más cosas llevaba más cosas a casa y ahora como que las cosas me fastidian hay alguien aquí de ya cierta edad donde ha experimentado eso como yo uno ya no quiere seguir llevando más cosas a su casa y he pensado más acerca del siervo en el último año de lo que he pensado en los últimos 74 años quiero ser feliz y quiero ser una sierva de Cristo y quiero ser una bendición para otras personas cada día de mi vida así que qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer bueno primero que nada es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas su donación ayuda a comprar el tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas wow eso es mucho y la gente conoce de Jesús por primera vez su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer Hand of Hope su aportación ayuda a alimentar a los niños construir pozos para agua limpia financiar hogares para niños proveer servicios médico y dental alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre de hecho 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente y somos diligentes en cada dólar invertido es explicado con detalles hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el concilio evangélico de responsabilidad financiero y eso es lo que ser un colaborador juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo condenado en el mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias a Dios yo crecí en una familia cristiana donde me fueron inculcados los principios de la Biblia, pero ahora de la mano de Joyce Meyer yo recién llego a este país, hace seis meses llegué a Estados Unidos y todos los días hago devocional con Joyce Meyer, con sus pequeñas enseñanzas que llegan a mi celular y eso es de una manera, es un punto de partida para encontrarme con Dios todas las mañanas y preguntarle, bueno Señor, ¿y qué vamos a hacer hoy? Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor contáctenos o visite JoyceMeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.